Hoy vamos a conocer la historia de la literatura popular Nos tenemos que remontar al siglo XV cuando en la península ibérica, es decir lo que hoy es España y Portugal era común la existencia de los llamados romanceros que era un típico verso que sólo se daba aquí y que contaba historias de muy diverso tipo aunque hay constancia de ello por escrito desde el siglo XV se piensa que son de tradición oral de mucho más tiempo atrás En la Edad Media los romanceros se consideraban literatura de baja calidad sin embargo ahora son piezas maravillosas y muy valoradas en el mundo de la filología Durante mucho tiempo estos llamados romanceros eran cantados por juglares, bufones y comediantes de todo tipo hasta que empezaron a llegar las llamadas coplas de ciego Los ciegos eran personas que desgraciadamente en aquella época tenían muy mala manera de ganarse la vida por lo tanto se dedicaban a recorrer las villas y pueblos recitando sus poemas y sus historias Las llamadas coplas de ciego eran muy populares y cuando llegaban a un pueblo todo el mundo iba a escucharlos Estas coplas de ciego dieron lugar a lo que se conoce como pliegos de cordel o literatura de cordel ¿Y qué demonios es eso de los pliegos de cordel? Seguramente recordaréis en aquel programa que hice sobre las encuadernaciones que hablé de una encuadernación llamada en rama ¿Y qué es esto de una encuadernación llamada en rama? Pues exactamente lo contrario, la no encuadernación presentando el libro de esta manera, en una carpeta y con todos los pliegos sueltos ¿Y qué es un pliego? Un pliego es exactamente esto Un gran folio doblado en cuatro partes ¿Y qué obtenemos con un folio doblado en cuatro partes? Conseguimos un cuadernillo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 páginas Estos pliegos que estaban escritos pero no necesariamente impresos porque ya sabéis que en aquellos años lo de la imprenta todavía no lo teníamos muy claro eran vendidos de la siguiente manera Se instalaban en alguna plaza, en algún mercado con unas cuerdas tal que así y era la gente del pueblo la que decidía comprar uno o comprar otro Efectivamente estaréis pensando que mucha gente no sabía leer en aquella época Cierto, pero estos pliegos también no solamente llevaban un texto sino que a veces llevaban ilustraciones y como los que lo vendían eran conscientes de que no todo el mundo sabía leer era muy poca la población que sabía leer se hacían lecturas colectivas y todos los que allí tenían el subpliego iban viendo las ilustraciones y disfrutando de la narración Esta dinámica de querer distribuir la literatura en dos partes una que digamos que sea la culta y la otra la popular, la de la gente corriente ha existido durante toda la historia de la literatura La gente culta e instruida siempre pensó que en este caso los romanceros, las coplas de ciego o esto de los pliegos de cordel era simplemente cosas que no tenían ningún valor Fueron tan populares los pliegos de cordel que recorrieron el mundo entero Con la llegada de los españoles a América también se distribuyó por todo el continente ¿Y qué contenían estos pliegos de cordel? Generalmente eran historias truculentas con delitos horribles y cosas que llamaban mucho la atención ¿Por qué razón? Porque generalmente la gente se siente atraído por conocer las cosas de lo que no les pasa a ellos normalmente Porque claro, cuando se está todo el día segando trigo Es muy difícil llegar por la noche y ponerte a leer a Platón La gente quiere diversión, quiere entretenimiento quiere pasarlo bien sin pensar demasiado El gran éxito de los pliegos de cordel se extendió bien entrado el siglo XVIII Incluso hay algunos en el inicio del siglo XIX Ya a finales del siglo XIX y empezando el XX comenzaron a publicarse las revistas que contenían historias con tramas sencillas sin vocabulario complicado que tenían miles y miles de seguidores ¿Cuál era el objetivo de estas editoriales? Llegar a un público alfabetizado que pudiera seguir las historias sin demasiada complicación Todo este tipo de publicaciones se podía ver en toda Europa pero fue en España donde nació de manera primigenia y enérgica Os voy a traer aquí algunos ejemplos de lo que había en la literatura de antes de los años 50 en España es decir, desde el principio del siglo XX hasta más o menos mediados Había muchas revistas una se llamaba la novela semanal otra se llamaba la novela del sábado había la de novela mundial había muchas, montones de ellas Los escritores eran una cantidad tremenda Esto solamente es una pequeña muestra Aquí tenéis, por ejemplo la novela semanal El marido no quiere por Eduardo Zamacois Zamacois era un autor que tenía generalmente novelas con un pequeño toque erótico que eran, en los años 20 eran las más populares de todas pero siempre todos los personajes se movían en un mundo de la alta burguesía española es decir, una minoría que era desconocida por el resto de los españoles Aquí tenemos otro de la novela semanal de José Francés también muy popular en la época El maravilloso Francisco Canva en la novela de hoy fijaros qué ilustraciones tan bonitas y qué publicidad tan simpática La novela mundial Rafael López de Aro otro clásico de este tipo de literatura La garra invisible de Francisco Canva aquí tenéis a la pobre recién casada, afligida Este tipo de novelas que generalmente eran conocidas como novelas galantes o novelas de amor también se conocían con el nombre de novelas psicalípticas Ese nombre tan gracioso se corresponde con una etimología que yo aquí en el programa ahora mismo no puedo decir pero que os invito a que busquéis y lo paséis muy bien todos juntos También empezaron, cuando ya se acercaban los años 40 empezaron a aparecer novelas de otro tipo incluso no solamente novelas sino pequeños libritos pequeños folletitos que además eran instructivos como se dice aquí mira La seda narración instructiva aquí hablan sobre el origen de la seda con bonitas ilustraciones etcétera, etcétera, etcétera Uy, está para tirarlo pero no lo voy a tirar A partir de los años 30 se empezaron a mezclar las historias galantes que tenían tantísimo éxito en España junto con las novelas policíacas de aventuras incluso de ciencia ficción Fueron también popularísimas en España las novelas del oeste americano Unas novelas que describen un mundo de gente atrevida y brava que hoy sabemos a ciencia cierta por los documentos que en realidad las novelas idealizan el ambiente y que no era todo exactamente así Sin embargo, eran un objeto perfecto para el disfrute y la diversión de la gente La demanda era tan enorme que los escritores para que no pareciera que estaban trabajando demasiado y hacían demasiadas novelas con lo que el lector pudiera intuir que bajaba la calidad se cambiaban el nombre En ocasiones se ponían nombres en inglés que hoy resulta muy simpático porque son cosas que hemos sabido muchos años después Autores como Silver Kane Lou Carrigan eran españoles Simplemente se cambiaban el nombre En ocasiones se cambiaban el nombre improvisándolo para publicar Es decir, es tan grandísimo el número de escritores que aparecían que eran ficticios porque eran un conjunto de escritores relativamente reducido que es imposible saber quién era quién Os traigo aquí algunos ejemplos Esta es la famosa Biblioteca Oro de Editorial Molino Novelas de terror Novelas policiacas Más policiacas Y esta llamada Colección detective Algunas veces utilizaban fotografías de películas Aquí tenéis otra más A finales de los años 40 empezaron a funcionar con mucho éxito lo que se conocía como novelas rosas que era una continuación de la novela galante pero un poquito más para todos los públicos Y aquí es cuando entran las chicas escritoras a funcionar Ya lo hacían antes pero en menor medida Fue popularísima Corín Tellado Una autora que llegó a escribir miles de novelas Bien es cierto que eran novelas de muy pocas páginas y que en los que se resolvían los conflictos a una velocidad del rayo Pero que a las chicas de la época les encantaba Pero no se quedaba la cosa en Corín Tellado Carmen de Icaza María Mercedes Ortol Concha Linares Becerra Y también Luisa Linares Recordad siempre que todas estas novelas rosas sus personajes se movían en el ambiente de la alta burguesía española o de la aristocracia Por eso eran tan atrayentes para la mayoría del público porque la mayoría del público lógicamente no pertenecía a ese sector de la población Por lo tanto ¿Qué es fundamental en la literatura popular? Argumentos sencillos Vocabulario sencillo Y que sean historias que puedan ser seguidas por cualquier persona Ese era el truco Ese era el éxito fundamental de todas aquellas novelas Y uno también muy importante En aquellas novelas se representaban vidas o hechos que no se conocían de manera habitual Tenían tanto éxito las novelas policiacas porque la mayoría de la población no es policía Tenían tantísimo éxito las novelas de aventuras porque no todo el mundo se iba por ahí a África a recorrer el mundo Tengo que decir que sigue siendo muy abundante la gente que desprecia este tipo de literatura Y es que esta literatura es muy importante porque ha hecho que miles de personas accedieran a esta cosa de leer y que a través de ella ha pasado a libros más sesudos Porque no nos engañemos una persona que no lee nunca nada no se puede poner a leer El Quijote o cualquier otro libro filosófico No soportaría más allá de la página 20 Y ahora hablo por mi caso personal Yo de niño leía cómics lo que en España se conoce como Tebeos y lo iba alternando con novelas de este tipo Estas novelas generalmente eran de Julio Verne de Milos Salgari o de Rafael Sabatini que eran aventuras al 100% ¿Se puede acaso despreciar la literatura de Milos Salgari? Puede gustar más o menos pero eran historias perfectamente estructuradas y que mostraban situaciones que eran desconocidas para la mayoría de la gente viajes en barco llegada a islas exóticas animales extraños todo eso era lo que le gustaba a la gente también son parte de la literatura popular los llamados folletines que eran novelas que se daban por entregas y cada semana leías un capítulo muchos autores de la literatura universal como pueda ser Dickens eran escritores de folletines eran escritores de literatura popular Alejandro Dumas también Víctor Hugo también yo también considero los cómics como literatura popular pero en otro ámbito lógicamente ahora os hablaré de la pequeña degradación que sufrió la literatura popular con cosas como esta lo que se conoce como fotonovela esta la tengo guardada porque es una fotonovela de la película gris pero fijaos que es una especie de cómic utilizando las imágenes de la película es simplemente desastroso aquí tenemos otro esto ya es el culmen de la degradación es una historia que utiliza las imágenes de una serie de televisión muy popular en los años 70 llamado Sandokan basada en una novela de Emilio Salgari esto es simplemente una pena pero bueno eran cosas que también tenían popularidad en su momento y una cosa que tengo que decir para la gente más joven estos grandes aficionados a las series de televisión de las plataformas digitales tengo que deciros que no han inventado nada todo se inventó en el siglo XIX es más me atrevo a decir que se inventó siglos atrás porque eso de que haya personajes que salgan en diferentes series ya ocurrió hace 2000 años porque las series de televisión todas esas series de televisión que tienen tantísimo éxito son la evolución natural de los folletines del siglo XIX las hay malas y las hay buenas igual que los folletines del siglo XIX por lo tanto no desprecéis la literatura popular sirve para personas que no tienen costumbre de leer y que quieren iniciarse a la lectura y es un mundo fantástico para poder seguir y avanzar hasta otras lecturas mucho más aparatosas así que tengo que deciros que si os ha gustado suscripción campana uno de estos así y no olvides comentar algo en el comentador que yo responderé en el respondedor y 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 Gracias.